Bueno señores, miren viendo lo que está pasando aquí después de Semana Santa donde siete personas han fallecido ya, cinco niños los dos accidentes, el de Bonao, Piedra Blanca ahí murieron tres niños y en la escuela de Sánchez, Samana que estaban saliendo de la escuela y dos camiones chocaron y uno de los camiones se metió para la escuela, para la puerta y mató dos niños y hirió otra cantidad de personas y en el de Bonao falleció un adulto y en el de Samana entonces yo pienso que el presidente de la república tiene que declarar en estado de emergencia el tránsito y el transporte en la república dominicana y voy a decir algo que es la primera vez que lo voy a decir aquí para mí, para mí cuando una persona se roba un semáforo en rojo está cometiendo un acto de corrupción se está robando 10-15 segundos que le corresponden a los que van en verde con la agravante de que puede cobrarle la vida a ellos o a los que van en su derecho cuando una persona se aparca en un espacio público está cometiendo un acto de corrupción entonces eso de que República Dominicana sea porque lo somos la República Dominicana es el país que tiene más muertes en el mundo por accidentes de tránsito y tiene más accidentes de tránsito del mundo eso lo que está reflejando es nuestra composición social o sea, la misma sociedad que está reclamando que se profundice la lucha contra la corrupción es la misma sociedad que es líder mundial en accidentes de tránsito eso parece contradictorio o no porque eso habla muy mal de nuestro comportamiento ciudadano porque las personas que se accidentan las que provocan los accidentes son una muestra de nuestra sociedad yo no me robo un semáforo en rojo aunque no haya nadie mirándome porque yo tengo eso en mi cabeza incorporado yo puedo pelear en el tránsito porque el tránsito es una guerra diaria que tú luchas que tú libras y es verdad que a veces hay tigres que se te meten en tu tequilla pero yo trato de no violentar las normas pero oigan estos datos que les voy a dar antes de entrar en materia con lo que por lo que yo digo que el presidente Abinader debe declarar en estado de emergencia al tránsito y en el transporte a Intran y a DGC lo tiene que declarar en estado de emergencia y por qué yo digo esto escuchen este informe que yo tengo acá es de julio del 2022 no tengo nada más reciente República Dominicana es el país con más muerte por accidente de tránsito en el mundo con 64.6 por cada 100.000 habitantes al año cada año por cada 100.000 dominicanos mueren 64.6 en el tránsito eso significa 8.2 por día y 3.000 al año 3.000 al año anoten esos datos ahí que vamos a volver sobre ellos este programa que yo voy a hacer hoy sobre el tránsito estos 10 y pico de minutos que voy a tomar esto es para darlo en las escuelas en las universidades para que todas las casas lo vean y lo procesen porque en todas las casas de República Dominicana o hay un vehículo o hay una motocicleta o alguien de la familia maneja un camión o una guagua de transporte o un carro público o el motoconcho aquí hay 5.192.000 vehículos en nuestro país yo tengo todo mi diagnóstico claro y actualizado entonces República Dominicana tiene 64.6 muertos anuales por cada 100.000 habitantes repito 8.2 por día 3.000 por año pero nosotros somos líderes mundiales y quienes están según la Organización Mundial de la Salud detrás de nosotros inmediatamente miren quiénes están son 5 los países de África y de Latinoamérica que encabezan el ranking de la mayor cantidad de muertes por año en accidentes de tránsito República Dominicana en primer lugar con 64.6 por cada 100.000 habitantes 87% hombres 13% mujeres los muertos entonces en segundo lugar por accidentes de tránsito está Zimbabue 41 muertes o sea nosotros tenemos 67 y el que está en segundo lugar tiene 41 nosotros tenemos más de un 50% del que está en segundo lugar ¿ustedes están escuchando esa vaina? ¿ustedes están escuchando eso? en tercer lugar está Venezuela 39 muertes por cada 100.000 habitantes nosotros tenemos 67 64.6 perdón Venezuela tiene 39 Liberia en África 38.9 lo mismo Eritrea que yo ni sé lo que es honestamente tengo que buscar porque no conocía lo de Eritrea 37.9 muertes están en los demás lugares Eritrea Liberia Venezuela y Zimbabue y después estamos nosotros allá arriba con 64.7 nadie en el mundo llega a 40 solo nosotros señores déjame ver Zimbabue sí Zimbabue llega a 41 nadie en el mundo llega a 42 y nosotros tenemos 64.6 coño no podemos bajar eso yo le pregunto ustedes no se puede el presidente tiene que entender que eso hay que declararlo de emergencia porque yo digo eso miren en seguridad perimetral nosotros tenemos nueve ejes de seguridad nueve once veintidós veinticinco indicadores dependiendo como se agrupen uno de los ejes fundamentales sin el cual seguridad perimetral no serviría para nada es el eje de seguridad vial el eje de seguridad vial y ese eje de seguridad vial es el que el presidente tiene que declarar que comprende al tránsito y al transporte dije C y la OMPRE la dije la OMPRE la el Intran y la OMPRE también es parte por el tema del metro y el teleférico pero los que están en emergencia por el nivel de caos de desorden y de corrupción que hay ahí y de ineficiencia es el tránsito y el transporte eso hay que declararlo en estado de emergencia si no olvídense del resultado yo estoy apostando a Gobera lo estoy apostando pero los datos me están diciendo a mí otra cosa por ejemplo yo digo que en República Dominicana hay 5.192.000 vehículos según DGC ¿saben cuántos agentes DGC hay? 3.900 agentes para para el país más desordenado en materia de tránsito dividan 5.2 millones entre entre 1.900 a como toca a 1.300 vehículos diarios por agente ¿cómo tú puedes lograr eso? no se puede nada más pueden fiscalizar en el centro de la ciudad y en el centro de Santiago y en los municipios cabeceras pero fuera de ahí en Sánchez-Samaná los camiones andan como le da la gana en la carretera Mella ahí en la carretera Mella paralela a las Américas pongan una cámara ahí para que ustedes vean lo que es un infierno lo que son vehículos de la muerte hay en la carretera Mella pongan una circunvalación en la cámara para que ustedes vean los camiones que circulan por ahí no se les ve la placa tú no sabes si la tienen la goma no sirven los frenos no sirven las luces no sirven y están circulando y a nadie le importa ahí se metieron dos camiones a ese cual en Sánchez-Samaná y mataron dos niños que como yo decía en el caso de Chantal y Yensi cada accidente de tránsito que se produce en República Dominicana porque no hay revista porque no hay revisión técnica los familiares de los fallecidos pueden demandar al Estado porque están violando la ley desde el 2015 no se revisan los vehículos aquí todos los vehículos que están circulando aquí están en la ilegalidad por culpa de las autoridades y ahora quieren hacer concurso para construir 32 talleres van a durar dos años y a esperar que pasen las lesiones para que siga muriendo gente y siga muriendo gente coño declaren esa mierda de emergencia y resuelvan eso y no están jugando a compra y contrataciones que esto es un problema de emergencia el COVID señor el COVID en tres años mató 4 mil dominicanos en tres años los accidentes de tránsito matan 12 mil 9 mil perdón en tres años el doble del COVID y cuánto gastaron en el COVID en estado de emergencia cuánto se gastó y por qué no podemos hacer lo mismo con el tránsito si mata tres veces más que el COVID el tránsito mata tres veces más que el COVID 4 mil 9 mil yo no entiendo esto entonces como a mí no me gusta hacer crítica sin propuesta yo quiero decir lo siguiente porque yo estoy pidiendo que declaremos el tránsito y el transporte en estado de emergencia por lo siguiente con el operativo de semana santa se bajó la cantidad de muertos a más de la mitad debieron morir 57 en semana santa si multiplicamos los 8.2 diarios por 7 nada más murieron 26 lo bajamos a la mitad entonces el operativo de semana santa debemos mantenerlo el año entero pero ese operativo es un operativo ordinario y bruto porque el proceso es análogo como convertimos ese operativo en inteligente haciendo tres cosas tres cosas que la voy a plantear ahora punto número uno si quieren ayudar al presidente Abinader llévenle este video llévenle este video llévenle este video punto número uno hay que convertir el marbete bruto en inteligente marbete electrónico para que todos los perfiles de riesgo en el transporte autobuses escolares autobuses de cualquier tipo vehículos de carga patana grúa de cualquier tipo todo el que transporta personas motoconcho carro público guagua interurbana teleférico todo el mundazo uber moto delivery todo el que tenga niveles de riesgo en la transportación el marbete tenga un chip activo y se convierte en un marbete inteligente para que para que un paquete de software pueda fiscalizar el tránsito y no los 3900 de IGC segundo como no tenemos suficiente agente fuera de los centros urbanos donde ocurrieron los dos casos de la muerte de los cinco niños en las últimas 24 horas desde que quitamos el operativo siete muertos de semana santa entonces como no tenemos agente de IGC para todos los municipios y ahí la gente hace lo que le da la gana y echan carreras clandestinas en la carretera y andan en dogoma y toda la mierda entonces ahí vamos a poner cámara como el gobierno no tiene capacidad de pintar a cámara en todos lados la segunda propuesta que hacemos es que el gobierno permita que el sector privado invierta en cámara para la fiscalización y le pague por fiscalización por ejemplo tú levantaste un motor en dogoma y yo instalé mi cámara en una esquina y te cogí esa fiscalización yo se la llevo a la a la a la la DGC la DGC me la certifica y me paga el 50% de la multa que a ti te toca me la paga por adelantado para que yo me motive y siga instalando cámara y a ti te van y te buscan y te quitan el motor si tú no tienes cuartos para pagarlos eso basta y si no trabajo público que el gobierno no tiene el gobierno no está esperando ese dinero para comer y así todo el mundo va a entrar a la cámara la va a conectar con DGC y con el Intran y así se va a fiscalizar en el país entero porque el gobierno no lo puede hacer vamos a durar 20 años primera propuesta malvete electrónico segunda propuesta que el Estado permita al que quiera invertir en cámara de seguridad vial para que todo el mundo fiscalice se agota un procedimiento para validar la fiscalización y si es válida se le paga el 50% de la multa o un 30% o un 10% no importa eso se decide después tercera propuesta para resolver lo del tránsito no construyan talleres para la revista para la revisión técnica certificen talleres aquí hay decenas cientos y miles y miles de talleres que tienen solvencia moral y económica certificen talleres para que los talleres diagnostiquen no construyan porque si construyen van a perder hoy 3 años y se les va a abrir los ojos a 3 o 4 oficinas de abogados y van a empezar a perseguir a Intran y a DGC cada accidente que pase esos camiones que en Samaná mataron a esos niños yo no los he visto y yo estoy seguro que no cumplen con los requerimientos de la revisión técnica de la ley 63-17 hace 8 años que aquí no se revisa un vehículo y todos esos vehículos que están circulando en la calle son responsabilidad del gobierno por eso yo digo que ayuden al presidente Abinader un tipo cargado de buenas intenciones declaren eso de emergencia declaren el tránsito y transporte de emergencia y vamos a resolver este tollo este desastre este caos que tiene a la República Dominicana perdiendo sus niños en estos malditos accidentes esos niños saliendo de una escuela eso es una vergüenza para bajar la cabeza y decir yo no puedo entrego esto ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? dejar el egoísmo dejar el resentimiento el ego la soberbia y llamar a quien tiene propuestas para que resuelva este fucking este maldito problema de la muerte por accidente de tránsito el egoísmo el egoísmo